¡Suscríbete! Muchas gracias, me voy a seguir. Bueno, cuénteme, ¿qué pasó acá con Reboreo? Nada, que no se pueda arreglar. Él dice que se le apareció en su casa un policía vestido de civil y terminó preso en la comisaría de Yáñez. Digo yo, ¿y este policía de civil era un hombre de Yáñez o de quién? Eso no lo sabemos. El único dato que tenemos es que era un hombre joven y alto. Bueno, como imaginará Beltrán, para él un tipo de un metro sesenta es un hombre alto. Claro, muy bueno. Ahora digo yo, ¿había alguna orden de allanamiento, alguna orden judicial como para retenerlo, llevarlo a preso? No, no, por eso me tomé la molestia de ir personalmente a buscarlo y traérselo yo mismo. Así respondo a los amigos y a los amigos de los amigos. Bueno, eternamente agradecido comisario realmente. Lo digo yo, entonces, ¿por qué Yáñez lo tuvo tanto tiempo entretenido, no? Bueno, porque Yáñez anda detrás de unos traficantes. Y le pasaron el dato acerca de un posible embarque que estaba por llegar. Él creyó que el amigo Reboredo tenía algo que ver, pero se equivocó. Claro. Y digo yo, si estos traficantes que sospechaban de él quisieran vengarse de él... Nuevamente, para eso estoy yo. Gente de mi confianza lo va a vigilar constantemente para que no le pase nada. Bueno, eternamente agradecido comisario, realmente... Por favor. En mi nombre y en mi amigo aquí, el petizo Reboredo. Simplemente cumplido con mi deber. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Infeliz. Gracias. Salí de mi vista. Salí, andate a tu casa, ¿eh? Y descansa. Sobre todo la lengüita descansa, ¿eh? Que estuviste hablando mucho últimamente. Anda, tomátena. Infeliz. Bueno, y por último, esta es la copia de la acordada de la corte que vos ya conocés. Así que al día con mis novedades. Gabriel, las tuyas me las contaste a la salida, ¿sí? Después te las cuento, después las cuento. Chao. Chao, Fede. Hola. Sí, en diez minutos te lo bajo. No, quédate tranquilo. Chao. Dígame, Arias, ¿usted estuvo aquí toda la tarde? Sí, doctor. No, le preguntaba porque la doctora Benítez me dejó un mensaje avisándome que... Sí, que la defensa tiene nuevos testigos para aportar. Sí. Sí, yo ya lo vi. No sé si usted lo quiere leer. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Este es. ¿Si lo quiere leer? Sí, sí. Gracias. Por nada. Soy el hombre de esta casa y no tengo por qué adaptarme a los humores de nadie, sino más bien, todo lo contrario. ¿Ah, sí? Entonces tenga bien, señor Murra, y de explicarle a la mujer con la que vive hace ya tantos años ¿Cuál es el motivo por el cual todos los habitantes de este hogar se ven en la obligación de maltratar y mortificar a un huésped de nuestra familia? Desde aquella vez que esta chica estuvo merodeando el juzgado para hacer su nota y la vi charlar tan amigablemente con Arias, tuve el pálpito de que por ahí pasaba la información. Hay muchas causas radicadas en nuestro juzgado, pero él hurga exclusivamente en esta, con demasiado interés. No tiene fama de ser un profesional muy eficiente y muy meticuloso en su tarea, ¿no? Bueno, de ser así me lo hubiera comentado, pero no me dijo nada si iba a ir a la cita o no. Por lo que creo, se está cortando solo y no confía en mí. ¿Pero fue o no fue? Aparentemente no se movió del juzgado en toda la tarde. Yo por las dudas te aconsejaría que no le pierdas el rastro. Hay que tener mucho cuidado. Después de todo, va a haber algunos cambios. El jefe quiere que nos reunamos. Tiene idea de hacer algunas modificaciones. Y lo del petiso, no se puede repetir. Ana es inocente, Francisco. Es la más inocente de todos. Cualquiera tuvo más responsabilidad en la muerte de Virginia que Ana. Los médicos que no pudieron salvarla. Los criminales que cegaron la vida de Gamal y de Martins. Su madre, que no fue capaz de comprenderla. Yo, que siendo muchas veces su confidente, no fui capaz de prever lo que sucedería. ¿Y tú? Sí, tú, Francisco. Que la trajiste aquí casi a la fuerza a toparse con ese destino. Todos fuimos sus asesinos. Menos Ana. Ya lo sé. Pero es ella la que me hace evidente su ausencia. Todos los demás estaban antes y siguieron su camino independientemente de Virginia. Pero Ana es una espina que tengo clavada acá. Ahora, recordándome que mi pobre Virginia no está más. Pobrecita. Tan hermosa. Tan llena de posibilidades. Todas truncas. Un montón de cosas destrozadas por esa tragedia. Ana es una de esas posibilidades que tenía Virginia, Francisco. Es la más importante de una mujer, su hija. Ella existe. Y eres tú el que las está dejando truncas. ¿De qué me sirve eso ahora? Traté de rehacer mi vida en este país. Tuve la suerte de encontrarte a ti. Me hiciste padre por segunda vez. Traté por todos los medios posibles de olvidar. Pero una pérdida como la que yo sufrí. No se compensa jamás. ¿Con qué derecho viene ella ahora a remover todo ese dolor? Con el derecho que tiene cualquier ser humano de recuperar su pasado. ¿Conoces alguno más importante? ¿Cuál es? De acuerdo. Oba. Oba. Estaba haciendo una llamada para eso. Yo también. Está bien. Vení. Vamos a tomar un té. Bueno. Sentate. Gracias. Y decime, ¿esto es lo que vos haces? Sí. Justamente estaba llamando a París porque me contrataron para hacer unas fotos especiales para un número de una revista francesa. Eso suena muy importante. Lo es. ¿Y te gusta lo que haces? Sí. Mucho. Me imagino que debes ser conocida en Buenos Aires. ¿Te seguirán por las calles? ¿Te pedirán autógrafos? En fin. ¿Te quieren? ¿Te quieren? Sí. Creo que sí. Me alegro mucho. Esa es una buena manera de reemplazar... De reemplazar. De reemplazar qué, no... No entiendo. El amor que debieron haberte dado tus padres y que no pudiste recibir porque los perdiste. Tal vez. Tal vez haga esto para gustarle a todo el mundo. Sonrío, me pongo linda, clic, y entro en el corazón de toda la gente. Pero parece que eso con vos no funciona. Vos no me conocés, Ana. Vos creés que yo soy así, únicamente con vos. Pero no, soy así con todo el mundo. Siempre fui duro, poco cordial. Es mi manera de ser. Yo eso lo entiendo. Pero me has dicho cosas muy crudas. Has sido cruel conmigo. Te he dicho la verdad. ¿O acaso no viniste aquí para conocer la verdad sobre tu pasado? Sí. Vine aquí para eso. Pero creo que hay maneras y formas de decir las cosas. Hay tantas maneras como personas hay en el mundo. Ana, durante todos mis largos años, y sobre todo desde que murió Virginia, he aprendido que la vida no te da plazos. Son muy escasas las oportunidades. Y es un pecado desperdiciarlas queriendo vivir en un mundo de mentiras amables. creyendo que uno siempre va a tener tiempo para corregirlas. Pero no es así. No hay tiempo, Ana. No hay tiempo para nada. Una prueba, Janice. Necesito una prueba. ¿Qué apuro tiene, doctor? Por favor, hágame caso. Gracias. Aguante, aguante un poco. Y cuando las aguas estén calmas, y ellos estén más tranquilos, volvemos a la carga. Y si no, fíjese lo que le pasó hoy, doctor. Yo los conozco bien. Están histéricos. Están loquitos. Entonces sospechan de todo el mundo. Y es así nomás. Sí, pero estábamos ahí de ponerle la mano encima, Janice. Se nos escaparon otra vez. Doctor, está bien, tiene razón. Pero sabe qué pasó. Mire, cuando vi que el comisario mayor, Alcide Martínez, vino a verme en persona, ahí me di cuenta de todo. Doctor, usted lo sabe mejor que yo, cómo es esto. Tienen mucho poder. Mucho poder. Por eso le pido que se dé tiempo. No. Ya van a caer. No, pero no es una cuestión de tiempo, comisario. Es una cuestión de oportunidad. Yo necesito una prueba. Con una prueba irrefutable y consistente van a caer Dumas, Beltrán, Alcide y todo lo que esté metido en esto. Pero necesito un dato que me lleve más arriba. Algo que los conecte con los verdaderos cabezas de todo esto. Necesito la prueba de esa conexión. ¿Usted me entiende? ¿Cómo se llamaba? Se me fue de la memoria. Ese mago que lo ataban con cadenas, lo encerraban en un baúl y lo tiraban al río. Mire, doctor, me siento más atrapado que él todavía. Houdini, Houdini. Exactamente, Houdini. Ahí siempre salía, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo salía, doctor? Con trucos, Yañez. Con inteligencia y con audacia. ¿Cómo salió, yañez? ¿Cómo salió este forma? Fada Bueno, comisario, le agradezco que se haya molestado hasta acá Pero me parece que en estas condiciones no conviene que nos vean juntos Oh, pero desde ya, desde ya, doctor Además nos hablamos por teléfono o cualquier cosa Bien Mire Perdóneme, pero quisiera decirle algo Sí ¿Sabe qué? A usted yo realmente lo admiro ¿A mí? Sí ¿Y por qué? Porque nunca se deja abatir Bueno, ¿y por qué habría de serlo? Mire, doctor, hoy nos pasaron cosas parecidas a usted y a mí Es decir, los dos comprobamos que nuestros superiores no son para nada hombres de confianza Con la diferencia de que eso a mí me desalienta y en cambio a usted pareciera que lo estimula, que le da fuerzas Es cuestión de prepararse para la pelea Yo siempre supe que la lucha era desigual, comisario Pero en el ring hay solo dos rincones y uno tiene que elegir imponerse en uno o en otro No se puede bajar los brazos en el medio del rumbo ¿Y quiere que le diga una cosa? No sé si para mejor o peor Pero no nací para comentarista Mi amigo Nos vemos Nos vemos, señas Y gracias otra vez No, por favor, se lo merece No, por favor, se lo merece